Sobre lo de Vinicius, voy a decir una cosa bastante polémica, ¿vale? Cuando la gente insulta, sobre todo cuando están en masa, ¿no? Porque hay mucha gente que hace cosas cuando forma parte de la masa que no haría si estuvieran solos y se dejan llevar. Yo no me gusta que la gente use insultos racistas, igual que cuando Ronaldo estaba gordo, cuando le llamaban gordo, pues tampoco me parece bien que le estén llamando gordo todo el rato, cuando además era un puto fenómeno, o sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, que eso es una cosa que pasa. O sea, si fuera calvo se meterían con él por ser calvo y si fuera albino se meterían con él por ser albino. Es decir, no es una cuestión, como están pintándolo, de no, es que es racismo, es un racismo. El racista el que lo grita, pues puede ser, sí, pero la sociedad en sí no. En España hay más de 8 millones de personas que han nacido en el extranjero y la mayoría no tiene ningún problema. España no es un país racista. Esto lo repite la gente que vive de decirlo. Pero no es la realidad. Y están cogiendo a gente concreta por hacer el imbécil en un campo de fútbol, que hay mucha gente que hace el imbécil en un campo de fútbol, lo cual, pues a mí me parece una vergüenza. Y es una cosa que he criticado siempre. Y están haciendo como si fuera una cosa, he visto una manifestación que había en Brasil diciendo, un portavoz racializado de estos, diciendo que el gobierno de España es racista y el de Brasil también porque permiten. Y es como, vamos a un campo de fútbol de Brasil a ver qué dicen o qué no dicen. Es que eso pasa en todos sitios. Y sí, es lamentable, pero pasa en todos los sitios. Y la mayoría de la gente que estaba chillándole lo que le chillaron, lo hacen porque quieren hacer daño y van a lo que puedan hacer daño. También se gritaban a Roberto Carlos y se lo han gritado a mucha gente. Lo que pasa es que en esa época no se hacía tanto bombo de estas cosas, pero es que no me parece tan importante. ¿Que hay que tomar medidas con determinadas cosas? Sí, pero yo pregunto. ¿Por qué lo de Vinicius qué es? Que le han chillado una determinada cosa a un tío que es millonario y que no tiene ni un problema en su vida. ¿Vale? ¿Y por qué otros casos de racismo que sí que hay de verdad no hacen nada? ¿Por qué eso no abre telediarios? ¿Y si lo de Vinicius? Pues porque es rico. Porque es rico y es del Real Madrid. Como si el Real Madrid es el club más rico y el mejor, pues claro, como van a decirle algo a... Es así. Si no fuera nadie, no le importaría a nadie. A mí me parece hipócrita. Es decir, deberían denunciar todos los casos, no solo los de Vinicius por ser millonario. Y aparte voy a decir otra cosa. O sea, es que la gente se obsesiona también con algunas cosas, pero luego hay con otras que no le dan ninguna importancia. Voy a poner algunos ejemplos. Mirad. ¿Qué creéis que se ha hablado más? ¿De lo de Vinicius, que para mí es una cosa que no tiene tampoco demasiada importancia, por no decir ninguna? ¿O de esto? ¿Por qué esto no se habla al mismo nivel que lo de Vinicius? Detenidos dos inmigrantes ilegales de origen marroquí por apuñalar en el cuello a una mujer cuando intentó defenderse de un robo. Ha ocurrido en Granada y ambos sujetos, que podrían haber matado a su víctima, tenían una orden de expulsión en vigor. ¿Por qué de esto no se habla? Porque se habla de Vinicius, que no le ha pasado nada. O sea, no ha pasado a Mayores. Es decir, le han gritado unos insultos, ¿vale? Sí, racistas. ¿Vale? Pero ¿qué relevancia tiene eso? Ninguna. Sin embargo, que le apuñalen a alguien en el cuello después de robarle, gente que tiene orden de expulsión y que no se le expulsa, curiosamente no se le expulsa, curiosamente. Ya van siendo muchos casos, como el del sacristán también. En el caso del sacristán, mató al sacristán. ¿Por qué no se le expulsa ese hombre antes? ¿Por qué no se expulsa a estos antes? Esas son las preguntas que habría que hacer. Pero es más importante hablar de Vinicius, que es un ricachón del Real Madrid. Que yo soy del Real Madrid, no me gusta el fútbol, pero es mi equipo desde pequeño. O sea, no es meterme con el Madrid, pero que no tiene importancia. Es un tío millonario y le llaman no sé qué. Bueno, pues es que a cualquier persona famosa le llaman cosas. Vinicius es un ricachón. Él no tiene ningún problema de nada. Ni de discriminación, ni de nada. Él sigue cobrando igual y no tiene ningún problema de nada. Sin embargo, esta chica gana apuñalada en el cuello, sí. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no está todo el mundo moviéndose con esto? ¿Por qué los de esos racismos no dicen nada de que apuñalen a alguien en el cuello? ¿Por qué? Porque no interesa. Otro caso. Del mundo. Dos detenidos por alredir, robar el móvil, una menor en la casa de campo, en una gincana escolar. ¿Qué va a ser lo siguiente? Robar y pegar a la gente en una piscina de bolas de niños. Ingresado en el hospital, un menor de 15 años. ¿Por qué no se habla de esto? Los detenidos, por supuesto, está por aquí. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, a lo mejor lo he leído. Sí, aquí está. Los arrestados son dos magrebís de 18 años que han pasado por varios centros de menas de la capital. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué cuando se habla de esto salen los demás madrid o los de otros sitios hablando de racismo? ¿Qué racismo? ¿Qué pasa? ¿Que tienen un carnet con el cual pueden pegar, agredir, robar y hacer lo que quieran? No se puede hablar de esto. ¿Por qué esto no se habla al nivel de lo de Vinicius? ¿Por qué? ¿Por qué lo de Vinicius sí? Porque encaja con el discurso wow. ¿Pero esto por qué no se habla de ello? Es que son cosas que no se entienden. Mira esta sopa. Pero sí que es constante esto. O sea, esto es una constante. Y la gente al final lo ve. O sea, da igual que nos hagan los medios. Al final la gente lo va sufriendo. Por lo menos en los sitios donde hay más concentración de inmigración, separación y marginación, por supuesto. Detenido en Málaga, un violador de origen argelino sobre el que pasaba una orden europea de detención tras huir de Francia. ¿Por qué de esto no habla nadie? ¿Por qué están hablando de Vinicius y no hablan de esto? Es que no, de verdad, que no es entendible. Es una verdadera vergüenza. La verdadera vergüenza. No. No.